Y Brasil vivió una noche caótica debido a un enorme apagón que dejó sin servicio de luz a ocho estados y a dos de las principales ciudades de este país, Salvador y Fortaleza. El apagón sumergió varias ciudades en la oscuridad durante un par de horas el jueves por la noche. Las autoridades no han determinado las causas del incidente, pero creen que se debió a una falla en la transmisión, misma causa que provocó un corte masivo de luz en el 2009 que dejó a decenas de millones de personas sin luz. Tenemos un buen sistema, con sus defectos como cualquier otro sistema en el mundo, lo cual no nos hace felices, pero esta es la forma en que funcionan las plantas de energía. El número de personas que se quedaron sin luz no ha sido revelado todavía, pero la población total en los ocho estados afectados por el apagón es de 46.5 millones de personas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En un hospital se vivieron horas de angustia. De otros centros de salud llegaron de urgencia pacientes graves, debido a que es el único que cuenta con un generador eléctrico en toda la zona de Salvador, Bahía. Están llegando muchos autos con pacientes de pequeños puestos de salud, porque aquí tenemos una planta de luz. El problema es que no tenemos suficientes camillas ni sillas de ruedas. La situación es difícil. Una estación de policía también estuvo a oscuras durante todo el apagón, dificultando las labores de los uniformados al trabajar en medio de la creciente inseguridad durante la noche. El trabajo de la policía se dificultó por el apagón, porque de alguna manera se deja sin protección. La noche de Brasil vivió de todo. En Salvador, un festival de música tuvo que ser pospuesto por la falta de energía. El tránsito fue caótico debido a que los semáforos no funcionaban y los aeropuertos estuvieron cerrados a la navegación. TBCN, Lucio García.